En un paraje de la vía entre Cerrito y Palmira, en el Valle, fue hallado el cuerpo de la futbolista Lady Asprilla, desaparecida desde el pasado domingo. La jugadora de la Selección Colombia y quien pertenecía al equipo Orso Marzo de Palmira, habría muerto en un accidente. En esta cuneta, a un lado de la vía entre el cerrito donde vivía la deportista y Palmira, a donde se dirigía, fue hallado el cuerpo de Lady Joana Asprilla, desaparecida hace cinco días. La joven de 22 años habría muerto en un accidente de tránsito. Sí, aparentemente se ve que un frenazo de la motocicleta y cae al lado, al costado izquierdo de la vía, donde está un poco montado. Creemos que por eso ha sido la razón de que no se pudo identificar por la maleza alta que está en este sector. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Palmira para que se realice la necropsia. Se ubican todas sus pertenencias, no tiene signos de violencia y de esta manera se realiza la inspección técnica del cadáver. En el sitio se encontró también la motocicleta con unas pocas averías. Varios clubes de fútbol lamentaron la noticia. Asimismo, varios amigos y futbolistas que la conocieron publicaron en redes sociales videos de sus goles de tiro libre. Lady Asprilla tenía 22 años, llevaba tres años como jugadora del Orso Marzo y había hecho parte del proceso de selección Colombia. La tarea dosences de alcock Irene Gal crap la recogen de Alas deanco. La tarea tres. La tarea.